Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presenta el reporte del clima. Bien, y le comento que la salida de una onda tropical continuará generando lluvias típicas de la temporada de invierno. Nada fuera de lo normal, según los expertos. Estas condiciones propician las altas temperaturas, por lo que se mantendrán un ambiente caluroso incluso durante la noche. Para el día de mañana esperamos que este flujo del este se acelere aún más. Por eso mañana esperamos una disminución significativa en las precipitaciones. Solo se presentarán algunas lluvias en la zona norte del país. Eso sí, un ambiente muy caluroso, el mediodía, tarde, inclusive la noche, es lo que se espera para el día de mañana. ¿Cuáles son las temperaturas que se van a poder registrar? Esperamos que en la zona central, zona occidental, máximo de 34 grados sentidos. En la zona oriental, máximo de 37 y 38 grados sentidos. Un ambiente muy caluroso lo que se espera para estos dos días. Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presentó el reporte del clima.